Ahora mismo se acaba de revelar en el inventario de Onet el nuevo cinturón que vamos a tener en la próxima actualización. Como ven será un cinturón de cocos que tendrá algunas partes rojas y azules parecido al cinturón de la Mountain Top. Este se va a poder encontrar en la zona de 35 abejas en la tienda de cocos, en el espacio ese que sospechosamente estaba ahí. Y Onet acabo de decir que este tendrá un precio parecido al Darkseid y al Type Popper, entonces va a costar unos cuantos trillones de Honey y algunos materiales. De todos modos tenemos que esperar un rato para ver si aparece en el servidor de testeo, si lo podemos empezar a probar para ver cómo va a funcionar y cómo se va a ver. Porque ahora mismo lo único que podemos ver de esto es la parte central, no podemos ver el diseño completo. Entonces como dije tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa para ver sus poderes, su diseño completo y todo eso. Lo más probable es que se revelen más noticias pronto, entonces si no te quieres perder ninguno de los nuevos videos que vayas a subir, no olvides dejar tu like y suscribirte. Porque enseguida salga en el servidor de testeo, lo voy a estar probando para enseñarles cuánto va a costar y todo lo que vas a hacer. Muchísimas gracias a los Boosters y a los miembros del canal por todos los días estarme apoyando. Y muchísimas gracias a todos ustedes también por su apoyo. Nos vemos.